No lo teníamos, pero tomamos nota. Estamos aquí todo el rato, así que... Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿El ciudadano está indefenso ante este tipo de huelgas? Bueno, hay que partir. Primero, la sensación que tienen los usuarios. Nos están chafando las vacaciones, evidentemente, pero no echemos la culpa a los trabajadores porque me extrañaría mucho que reivindicaran por gusto, que hagan las cosas alegremente. Está claro que las huelgas se convocan cuando más duele. No van a convocar una huelga cuando apenas hay tráfico de pasajeros. Ahora es cuando nos toca sufrirlas por empresas que no hacen las cosas como tienen que hacerlas. Para colmo, no solamente no tratan como corresponde a los trabajadores, sino tampoco a los consumidores. Yo creo que incluso tratan peor a los consumidores porque es lamentable que hoy no sepan cuándo reubican en otros vuelos a los usuarios, que no lo tengan planificado, que no le quieran explicar o no le sepan explicar a la gente cómo va la historia. Y encima, que no se encarguen de gestionar todo lo que obliga a la normativa. Les tienen que dar de comer, les tienen que alojar en hoteles durante la espera al siguiente vuelo si no están en su ciudad. Tienen que garantizarles, cubrirles todos los gastos que sufra durante este tiempo que están esperando a la reubicación en el siguiente vuelo. Y, por supuesto, tienen que pagar compensaciones y las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan. Hablas tú de daño moral. ¿De alguna forma hay que indemnizar por el daño moral? ¿Sí? También el daño moral, por supuesto. Mira, podríamos catalogar en tres las compensaciones e indemnizaciones que tienen que pagarnos. La primera es directa. 250, 400 o 600 euros solo por el hecho de que hayan cancelado un vuelo. Y el que sea una huelga no excesivamente. Está incluido dentro de los tipos de cancelaciones por los que tenemos derecho a esa cantidad. Nos duela mucho o poco la cancelación. En segundo lugar, el perjuicio económico añadido. Si yo me tengo que pagar la comida porque me dan un triste sándwich que no es realmente comida o si no me dan nada. Si me tengo que pagar un hotel, el taxi al hotel, la vuelta, todos los gastos que me provoque. Un vuelo de conexión que pierdo y me tengo que comprar otro billete. Noches de hotel. Por ejemplo, un apartamento turístico en el que ya no me voy a alojar pero que no me devuelven el dinero. Todo eso me lo tiene que devolver la compañía. Me lo tiene que abonar como indemnización. Y en tercer lugar, lo que apuntabais, el daño moral. Si yo iba a una reunión de trabajo, ahí no hay daño moral. Si yo iba a pasar mi luna de miel y me la han chafado, ahí hay muchísimo daño moral. Si voy a un entierro, si voy a pasar mis vacaciones, las únicas que tengo a lo largo del año, ahí se podría catalogar también la existencia de un determinado daño moral, cuantificarse económicamente y reclamarlo generalmente en los tribunales porque la verdad es que las administraciones no hacen su trabajo, que es controlar y sancionar a las empresas que incumplen la normativa. O sea, hay que reclamarlo no a las compañías sino a los tribunales, dices tú, pero la gente pensará, no me voy a meter en líos, ahora buscar un abogado, meterme en un juicio. Bueno, pues ahí la respuesta simple. Primero, por supuesto, que hay que reclamar a la compañía. El problema es que en un altísimo porcentaje de casos la respuesta que nos dan es que no nos pagan lo que dice la ley. No quieren cumplirla. Segundo paso, denunciar ya ante la Administración, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento, que puede que establezca en una resolución que tenemos razón, le diga a la compañía que la pueda acabar multando, y eso igual sirve para que nos paguen la cantidad. Pero si tampoco eso sirve, no nos queda más remedio que ir a tribunales. Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Si lo que reclamamos no supera los 2.000 euros, no es necesario, no es obligatorio, mejor dicho, contratar un abogado y un procurador. Podríamos ir presentando el escrito de reclamación en los tribunales y a esperar. Evidentemente hay mucho tiempo que esperar porque esto es lento, pero es nuestro dinero el que está en juego. Al que le sobre, evidentemente, que nos reclame. Pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente que sufre este problema, que pierde sus vacaciones, lo que tendrá que hacer es movilizarse y exigir el dinero que corresponde. Y luego está la casuística, ¿no? Vamos a recuperar algunos de los testimonios que hemos recogido de algunos de los pasajeros afectados. Nosotros compramos un pasaje en Vueling y nos han dicho que es operado por Iberia, así que vengamos acá. Nos han lavado las manos y nos han dicho que ellos no se responsabilizan. Un vuelo de Vueling operado por Iberia. ¿Y a quién hay que reclamar? Bueno, aparte de que en el fondo son lo mismo, hay que reclamarle a la empresa a la que le hemos comprado el billete. Si lo hemos comprado a Vueling, por supuesto se le reclama a ella. Está claro que intentan marear al usuario. No, a mí no me reclame, reclámele a otro. O mejor no reclámele a nadie. Pero por mucho que nos mareen, por mucho que nos mientan en la respuesta, sigamos hacia adelante. Y para eso estamos también las organizaciones de consumidores. Evidentemente para tramitar reclamaciones y explicarle a las compañías qué dice la ley y acabar forzándolas en buena parte de los casos a que nos paguen el dinero. Hablamos, Rubén, buenas tardes, de cancelaciones por esta huelga. Pero si hablamos de retrasos, ¿cuáles son las indemnizaciones o, en definitiva, las reclamaciones a las que tenemos derecho? Exactamente lo mismo. Cuando hablamos de un retraso, un gran retraso, en el que llegamos varias horas tarde a destino, nos tienen que pagar la misma compensación económica, 250, 400 o 600 euros, y la misma indemnización por todos los perjuicios que suframos. No habría diferencia. Ya la jurisprudencia comunitaria, sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, equiparan lo que es cancelación porque se avería un avión o porque haya una huelga a una llegada con tres horas de retraso o más a destino. Quería también preguntarte, porque claro, hablamos de casos en los que la gente comienza sus vacaciones, pero también habrá gente que volvía al trabajo y que ha perdido una jornada de trabajo. ¿Esto cómo se reclama o cómo se demuestra? Bueno, pues ahí sería lo mismo. En el caso de la vuelta, tienen que costearnos absolutamente todo lo que tengamos que asumir, y si en el trabajo perdemos un día, dos o tres, y en la empresa nos dicen que no nos van a pagar el sueldo de esos días, primero, el eximente de que no hemos cometido ningún tipo de irregularidad laboral, sería plantear la prueba de que hemos sufrido una cancelación de un vuelo. Ahí no habría problema, en teoría. Y luego, para reclamarle a la aerolínea, pues que nuestra propia empresa nos elabore un documento en el que nos indique que por no haber trabajado durante tres días, por no haber ido al trabajo, podríamos reclamarle o repercutirle a la compañía aérea el dinero del salario. En cualquier caso, todo eso habrá que incluirlo en el documento de reclamación, y como digo, sí, al final hay que acabar en los tribunales, que la gente no se asuste, porque esto no cuesta dinero. Lo que cuesta es tiempo, mucho tiempo de espera, porque la justicia está colapsada, gracias, en parte, a que desde las administraciones, y en este caso desde el Ministerio de Fomento, pues no le hacen ni cosquillas a las compañías aéreas. Todavía no ha trascendido ninguna multa. Por la gran huelga que hubo en Ryanair el año pasado, a lo largo de todo el verano, Ryanair se negó a pagar compensaciones e indemnizaciones, y el Ministerio de Fomento, no sabemos si ha concluido su investigación, esa que nos anunció cuando denunciamos desde Facua, pero no ha trascendido ninguna sanción, con lo que las compañías están muy tranquilas y disfrutan mucho, yo creo que tomándole el pelo al pasajero, no pagándole el dinero que corresponde.